Durante los últimos 15 a 20 años, Olvega viene siendo un ejemplo notabilísimo de dinamismo económico y de industrialización. En Olvega hemos conocido fenómenos de deslocalización, pero en Olvega hemos conocido también como factores determinantes de este cambio radical que determina la presencia hoy de tantas empresas, de tantas industrias, que determina hoy unos datos de paro muy por debajo de la media nacional y regional, por debajo del 10% y por tanto en el camino del pleno empleo técnico. Hemos visto la confianza de que esto no se improvisa y esto evidentemente no es labor exclusiva de ninguna manera de las administraciones. Hemos visto el grado de confianza que muchos empresarios venidos de muy lejos, el empresario que hoy nos acoge en este momento viene nada más y nada menos que de Miami y ha encontrado en Olvega el lugar más adecuado para el desarrollo de un proyecto que en este momento además está ampliando con una inversión muy importante y muy significativa. En momentos de dificultad económica, en momentos en los que todos hablamos de la necesidad de favorecer un nuevo modelo de crecimiento económico basado en la industria, cabe siempre contemplar, reflexionar y aprender del modelo impulsado desde Olvega, donde las administraciones hemos sido capaces de colaborar y de entendernos, donde ha habido una confianza también de un sector financiero muy pegado al territorio, donde está Caja Rural de Soria y otras entidades que han apostado por esos proyectos, donde ha habido un liderazgo muy claro desde el ayuntamiento y en la persona especialmente, una gran bendición para todos los sorianos y para todos los paisanos de Castilla y León, que es Emiliano Revilla. Y en definitiva, pues estamos ante una gran realidad. Esto hay que ponerlo encima de la mesa cuando tantas veces las dificultades del momento y también el pesimismo de algunos determina que no hay alternativas, que no hay solución. ¿Qué tiene Olvega? ¿Cuál es el fenómeno en virtud del cual hoy podemos hablar, 20 años después, de una auténtica revolución industrial, donde se han multiplicado el número de empresas industriales, donde se han diversificado los sectores, donde hay muchos más trabajadores industriales en activo? En definitiva, esto es lo que le trae hoy de nuevo a Olvega al presidente de la comunidad. Hoy vamos a girar la visita en torno a tres empresas que tienen muchas cosas en común. Estamos hablando en el momento actual de aproximadamente un total de 600 trabajadores en estas tres empresas. Estamos en Reply Golf, que es una modernísima empresa que fabrica, que recicla y que vende pelotas de golf y lo hace a todo el mundo, más del 90% de su producción presente y también futura lo está exportando. Está impulsando en este momento un nuevo proyecto de inversión de más de 12 millones de euros aquí en este mismo polígono que vamos a visitar y que vamos también a ver. Visitaremos posteriormente la planta de Campofrío, en realidad son dos, la más tradicional de embutidos, pero una modernísima, una de las más modernas de Europa, fábrica de planta de pizzas. Campofrío es una empresa y un grupo hoy multinacional, con unas raíces muy sólidas en nuestra tierra, también en Ólvega, desde hace muchos años y hoy con sus más de 230 trabajadores, pues sigue siendo un referente en el que también las nuevas inversiones están siendo apoyadas y colaboradas por la Junta de Castilla y León. Y finalmente, en otro gremio completamente distinto, en este caso componentes de frenos y por tanto el sector de componentes de la automoción, pues visitaremos TRV, REMSA, que es también una empresa muy moderna, perteneciente a uno de los grandes grupos multinacionales de componentes de la automoción, un grupo alemán que aquí con otros 250 trabajadores también está desarrollando continuamente nuevas inversiones, proyectos de innovación, esfuerzo en inversión y más de. En definitiva, creo que son realidades que merece la pena conocer, que merece la pena acompañar, en las que hoy vamos a conocer los proyectos inmediatos de inversión que van a seguir contando con los apoyos también de la administración regional. Sean apoyos financieros, sean ayudas directas, sean participación en programas como las empresas tractoras y yo quiero hoy de nuevo poner Ólvega y estas tres empresas y todas las demás empresas que hoy no nos va a dar tiempo a visitar, como un ejemplo de que sí podemos, de que sí se puede, de que podemos hacerlo juntos con el apoyo de todos, transmitiendo confianza y logrando que empresarios que podrían localizar, estos son los tres casos que hoy visitamos, sus proyectos en cualquier otro lugar del mundo, lo hayan hecho aquí en el corazón del Moncayo, en la provincia de Soria, en Castilla y León. Es el objetivo de la reindustrialización, es un objetivo afortunadamente hoy compartido por toda la comunidad, yo quiero decir que ese objetivo de reindustrializar, de apostar por la industria como base de una economía más competitiva, más moderna, que apuesta por la innovación y por la exportación, es lo que preside algunas de nuestras leyes económicas más recientes, que han contado con un buen grado de apoyo en las Cortes de Castilla y León, pensemos en la ley de industria. Algunos acuerdos del diálogo social con los sindicatos y con los empresarios, pensemos en el todavía vigente acuerdo de innovación y de competitividad de Castilla y León, o un pacto político parlamentario muy reciente, que además no tiene muchas precedentes en Europa, porque hemos logrado que lo firmáramos todas las fuerzas parlamentarias en las Cortes de Castilla y León, desde Podemos al Partido Popular, pasando por Ciudadanos, el Partido Socialista, con un objetivo claro, que la economía de nuestra comunidad autónoma en el horizonte del año 2020 consiga acercarse, consiga lograr ese 20% de su valor añadido bruto basado en la industria, que es el sector motor de todos los demás. Y junto a ello, junto a esos programas concretos para impulsar, que por ejemplo en el presupuesto que estamos ahora debatiendo, determinan un incremento muy notable en el esfuerzo de inversión por parte de la Junta, en materia de innovación, en materia de sociedad de la información, en materia de ciencia y tecnología, también algunos programas específicos. Llegaba en este momento el presidente de la Diputación de Soria, y para mí es una, yo creo que, alegría, una satisfacción, confirmar que en ese proyecto de presupuestos que ayer comenzó su andadura definitiva con el rechazo de las enmiendas a la totalidad, hay una dotación muy importante de casi 30 millones de euros en el año 2017, para comenzar a impulsar con la parte que le corresponde a la Junta de Castilla y León ese plan de dinamización de la provincia de Soria, que hemos firmado con los agentes económicos y sociales de la provincia y con las instituciones de la provincia, especialmente con la Diputación y con muchos ayuntamientos, para hacer cosas en favor de la dinamización económica, de la que a su vez dependerá indudablemente, indefectiblemente, la dinamización demográfica. Porque solo tendremos nuevas personas, nuevos trabajadores, nuevas familias y por tanto nuevos niños y aumento de la demografía, si todos somos capaces de impulsar una economía moderna, una economía competitiva, una economía que cree riqueza y que cree empleo. Y esos casi 30 millones de euros de los presupuestos regionales se van a dirigir hacia tres objetivos, hacia tres ejes, que son los fundamentales en ese plan que hemos, como digo, pactado en el primer trimestre de este año. Estamos hablando de fortalecer el tejido empresarial de la provincia de Soria, especialmente en lo que se refiere a dotarle de una mayor capacidad de innovar, a la I más D. En segundo lugar, tenemos y van a tener un trato preferencial con unas cantidades económicas muy importantes, aquellas empresas que se dediquen a sectores vinculados a la actividad primaria, a la actividad forestal y a la transformación. Yo creo que en una provincia rural como en Soria esto es fundamental. Y en tercer lugar, de la mano de la propia diputación y de muchos ayuntamientos, vamos también a dotar un fondo específico para corregir estos problemas demográficos, despoblación y algunas otras necesidades en esa línea. Yo creo que convenida que es la línea de trabajar conjuntamente. Todas estas cosas son, como siempre, motivo más que suficiente para decir hay futuro, vamos a seguir trabajando por ese futuro y cuenten, por supuesto, ustedes también con el compromiso del Gobierno regional. Gracias. 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 Gracias.